Alocar Nuestras palabras del pago Hoy contenta de vivir Que no se vayan a un día de cambio en ti Si va siendo así, así seguiré Por el tiempo volveré Además de al lado Siempre recordar La vida volveré Al mundo La casa se voló Y muchas vueltas vio La vida volveré Al mundo La vida volveré Pero es un sueño Que no termina La vida volveré 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 ¿Por qué has hecho esto? Porque no tengo el valor Para así hacerlo Quedaría por tener Los recuperaré Por medio de la destrucción Si es lo que quieren Ya mataré Bebé Y no tendré piedad Jamás Nunca Hay piedad Me pare Bien Aburre 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 ¡Gracias!